...nuestro mejor ejemplo. Soy doctora en ciencias químicas y soy profesora titular de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aerospacial. Maite en Toledo y Edelmira en Albacete, una experta en contaminación atmosférica, la otra en el desarrollo de sensores, así que juntas hacen un tándem perfecto. Hemos estado desarrollando unos aparatos, sensores, que nos permiten medir un tipo de contaminante que está en el aire, que se llaman peróxidos. Y afectan directamente a nuestras células. Enfermedades pulmonares, puede producir enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen asma o cualquier problema respiratorio, pues lógicamente deben tomar precauciones. El objetivo a largo plazo es crear pequeños medidores para proteger la salud y el medio ambiente. El otro compuesto es más pequeño. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por una participación plena y equitativa. La principal reivindicación es que se tiene que tener en cuenta el papel tan relevante que las mujeres han tenido en la historia de la ciencia. Y creo que también las niñas, que van a ser las mujeres del futuro y que muchas de ellas pueden llegar a ser científicas, ingenieras, pues tienen que ser conscientes de que nada ni nadie las debe parar. Hoy la mujer representa más de la mitad del alumnado que ingresa en la UCLM. El reactor que hemos tenido que construir nosotros. Y el 40% de los proyectos de investigación científica tienen firma de mujer. Pues nada, todo esto lo hemos tenido que construir.